El escritor Ricardo Villasante Gutiérrez nos presenta cuatro creaciones literarias, como la historia de un prestigioso médico-psiquiatra y naturista que pierde a un paciente con trastornos de la personalidad, o la reacción de un inteligente e intranquilo joven ante algunos episodios de violencia de género y malos tratos cercanos a su vida. También conoceremos las vivencias de dos compañeros de trabajo que viven de distinta forma la grave enfermedad de uno de ellos. Y por último, una historia donde descubriremos el verdadero amor entre dos jóvenes de los años 70. Gracias. 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 Gracias.